Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos, bueno en este vídeo vamos a hablar sobre algunas noticias del mundo del BL, así que diciendo esto comenzamos con el vídeo. Y bueno, se ha confirmado el día de hoy de que Idol Factory, la empresa productora, se nos viene con una nueva serie GL, esta se llamará Dream. El día de hoy presentaron ya a las protagonistas, ella es súper linda, súper hermosa. Les comento de que la serie Dream, bueno la novela Dream básicamente es de la misma autora de la novela Gag. La trama es de una chica que se llama Dawah, ella tiene un sueño un poco extraño, es que siempre sueña con una chica, siempre sueña con esa misma chica, entonces un día ella conoce a su vecina y descubre que su vecina es la misma persona que aparece en su sueño. Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Así que bueno, la trama se ve bastante interesante, a esperar este nuevo proyecto, déjenme sus comentarios. Ahora hablemos de Barquito, bueno él sigue sorprendiendo a todos sus fans, Barcock ahora está en la universidad, lo vemos que va al gimnasio, el súper lindo, súper hermoso Barcock. Y además el día de hoy encontramos a Barcock en las calles de Tailandia. Él estaba con su guitarra cantando en las calles, más que todo esto es para poder recolectar dinero para la educación de los niños necesitados. Realmente los fans están muy pero muy felices y orgullosos de Barcock, es una persona muy linda que siempre pues trata de dar lo poco o mucho que tiene. Recordemos que ya anteriormente Barcock también, él se fue a un centro en el cual también hizo una donación el actor, él estaba con su hermana y fueron a donar en ese momento. Y en esta oportunidad vemos de que Barquito se fue pues básicamente en la calle para poder recolectar dinero para los niños más necesitados. Así que bueno, qué bonita amigos, qué bonita darle puro pero puro amor. Recuerden que Barco junto a Jack Satur se nos viene con una serie, Woohoo Bakery, la cual esta se estaría estrenando en enero del 2024 aproximadamente. Déjenme sus comentarios a ustedes, ¿qué opinan? Ahora hablemos de John, les comento que el actor el día de ayer tuvo una entrevista en la cual rompió en llanto. Básicamente John está hablando en esta entrevista sobre su papá, recordemos que el papá de John pues hace un tiempo atrás falleció y pues él estaba hablando de su padre, mencionando que le hubiera gustado que su papá viera todo lo que él ha logrado, todos sus eventos los cuales él está teniendo. Menciona de que sí lo extraña y que le hubiera gustado que su papá lo viera pues como él está triunfando y todo lo que ha logrado básicamente a base de su esfuerzo. Estaba triste recordando a su papá, como sabemos la mamá de John, ella vive en Turquía y siempre va a Tailandia, ¿no? A visitar a su hijo con sus hermanitos, es más, todavía John comparte fotitos mediante las redes sociales. Pero bueno, vemos que el actor estaba aquí recordando a su papá que lo extraña básicamente y pues Doug estaba a su lado, ¿no? Le tomó de la mano, ¿no? Para darle, para darle fuerza. Bueno, sí, en esa entrevista nos sale un poquito con respecto al pequeño accidente que él tuvo y se cortó la ceja. Ahora, como ustedes saben, esto en sí preocupó a muchos fans. Menciona de que en sí Nuno estaba bastante preocupado. Además, también sí nos cuento un poquito con respecto qué va a ser en este día por el Día de la Madre. En Tailandia celebra el Día de la Madre, entonces él menciona de que el día de hoy él se va a reunir con toda su familia, con su papá, con su hermana. Menciona que su hermana viene desde muy lejos y todos se van a reunir, ¿no? Para celebrar esta fecha tan, pero tan importante. Así que bueno, veamos lo que sí mencionó. Y también les comento que el día de hoy nos lanzaron este hermoso momento del concierto de Sino New con este lindo concepto. Es que miren qué hermoso, amigos. Así que bueno, ustedes cuéntenme qué opinan. Hablamos de la serie Stay with me. Y les comento que los fans están súper, súper emocionados con este besito que vimos el día de hoy. Realmente los chicos tienen una química muy, pero muy linda. Así que comentenme si la están viendo. Y bueno, esperando con mucha emoción la segunda temporada. Porque sí, nos viene una segunda temporada en la cual, la cual todos vamos a amar. Si no están viendo la serie, se la recomiendo mucho porque es una joyita. Ahora hablemos de una noticia que emocionó a todos los fans. Bueno, los chicos bellos, Huayne y Chunchi. A quienes vimos en la serie Micro Dance con este biel taiwanés. Bueno, ellos regresan con una nueva serie. Estoy emocionado a todos los fans. Así que sí, muchas personas deseaban de que ellos tengan un nuevo proyecto juntitos. Y pues miren, el día de hoy se nos cumplió nuestro deseo. Los fans están súper, súper felices. Además de que ellos tienen una química hermosa. Para las personas que vieron ese biel taiwanés. Ya vieron, realmente tiene una química muy, pero muy linda. Así que los fans están gritando de mucha emoción. Ustedes cuéntenme qué opinan. La serie de los chicos se va a estrenar este 22 de agosto por la plataforma de Gaga o Lala. Y bueno, también les hago recordar de que ya no falta nada para la serie de Lucky Frank. El día de hoy se liberó este póster oficial. Estreno 28 de agosto por la plataforma de Gaga o Lala. La trama es con respecto al romance de un mayordomo y un millonario. Y de un chico millonario. Así que bueno, cuéntenme ustedes qué opinan con respecto a esta serie. Y a darle puro amor. Ahora hablemos de la serie Viva y Favori. El día de hoy terminó y todos los fans están súper, súper tristes. Porque en sí vamos a extrañar a los chicos, a Gawain, a Chris. Tienen una linda química. Y esperamos de que en sí tengan un nuevo proyecto juntos para el año que viene. Bueno, nadie sabe, ¿no? Realmente ellos tienen una bonita, bonita química. Ellos estuvieron juntitos el día de hoy. Como pueden ver, despidiendo básicamente pues la serie. Se dedicaron bonitas, bonitas palabras. Los chicos así estaban tristes, ¿no? Porque como les dije, pues el último episodio. Y en sí los chicos se quieren un montón y siempre se están apoyando. Además de que también hace unos días fue el cumpleaños de Gawain. Y pues Chris estaba ahí, fue y le cantó su happy verde. Estaban felices y contentos como pueden ver. Los chicos en sí se aprecian un montón. Así que bueno, ustedes cuéntenme qué opinan y a darle puro amor. Ahora hablemos de Fren Becky. Bueno, el día de hoy mediante el canal de Idol Factory se liberó un mb por el día de la madre. Así que bueno, corran, corran a verlo. Está súper lindo, súper hermoso. Y claro, podemos ver a estos videos chicos. Y también a Fren y Becky. Ella es súper linda, súper hermosa. Como les comenté en otro video, pues ya básicamente Fren en el día de ayer mencionó con respecto a su estado mental. Ella mencionó que ahora ya poco a poco se está recuperando. Recordemos que hace poco la actriz fue hospitalizada, pero ahora ya está mejor. Así que bueno, apoyar a las chicas en los futuros proyectos que ellas tengan. Por favor, si gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario. En la descripción les dejo el link de mi Instagram. No se olviden por favor de compartir el video. Bye, bye. Cuídense mucho.